Filtración de spoiler de Spider-Man No Guajón ¡Es hermosa! Muchos ya sabrán sobre este rumor, y es que Happy, sí, este es Happy ¿Happy? ¿Una? ¡Ah, qué bella te ves! Y Nick, el amigo de Peter, tendrán su muerte en Spider-Man No Guajón Pero bueno, lo de Happy ya está un poco más que claro, ya que en el trailer se ve a Happy entre la espada y la pared ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Pero en el caso de Nick, muchos rumoran que él morirá a manos del Duende Verde Ya que Peter, al tener acorralado a los villanos, el Dr. Octopus secuestra a Nick, tomándolo como rey Pero Peter, al intentar salvarlo, el Duende Verde termina con la vida del mejor amigo de Peter Así como pasó en la película The Amazing Spider-Man 2 Donde el Peter de Andre Garfield, al intentar salvar a Gwen, termina muriendo Pero ya saben, todo esto es un rumor de páginas anónimas Y comenta aquí, ¿Qué opinas si esto pasara en la película?